Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar una pasta. Vamos a prepararse esta, es fusilli. Miren, es esta que vienen siendo los tornillitos. Va a ser con chile chipotle y crema. También va a llevar pollo. Espero les guste. Vamos a empezar. Miren, por acá ya tengo el agua, ya está casi que es el punto de hervir. Voy a ponerle una cucharada de sal. Voy a ponerle un trocito de cebolla. Y vamos a hacer la pasta. Bueno, pues ahí está. Acá ya tengo mi olla, ya le puse un poquito de aceite para poder sofreír estos dos chiles guajillo. Vamos a sofreírlos. Por acá me adelanté a cocer lo que son tres tomates y tres dientes de ajo. Aquí le voy a quitar la cebolla ahorita que ya empieza a hervir. Se lo voy a quitar para ponérsela también a nuestra molienda, que va a ser el tomate guajillo. Le vamos a poner también pimienta, un poquito de comino. Pero eso se lo voy a ir diciendo paso a paso. ¿Ok? Bueno, pues mi gente, entonces vamos a ponerle un poquitito también más de ajo. Un poquito, así. Lo voy a poner aquí en este plato para ahorita llevármelo al vaso de la licuadora. Lo que es el chile chipotle. Una lata, una lata grande. De chile le pueden poner, si no lo quieren, que vaya, lo quieren para los niños, no se lo pongan, nada más pongan el suro guajillo. O mirazol, ¿verdad? No sé cómo, cómo le llamen ustedes. Si quieren más picoso, pueden ponerle chile de árbol. Miren, aquí están los dos chiles. Le voy a poner una cucharadita, media cucharadita de pimienta, media nada más. Y un cuartito, miren, voy a agarrar bien poquitito nada más para que le dé un rico sabor, ¿sí? De comino. Bueno, pues aquí ya tengo lo que voy a molerle, que fue una lata de chile chipotle. La lata es de 290 gramos. Dos chiles guajillos, tres tomates, una pizca de comino y media cucharadita de pimienta. Ya puede ser molida o en bola. Yo sí se la voy a poner. Tres dientitos de ajo y un poquito de ajo que ya tengo aquí triturado. Le puse un poquito más para que resalte más el saborcito. Vamos a empezar a sazonar lo que es el pollo. Ponerle una cucharada sopera de mostaza. Vamos a ponerle pimienta cayenne. Vamos a ponerle un poquito de sazonador. Sal. Y una cucharada de ajo en polvo. ¿Sí? Con nuestras manos bien limpias, vamos a empezar a devolver. Me repito esta la cuchara. Voy a empezar a devolver. Le voy a poner un poquito de patrica. También. Nada más déjame devuelvo bien esto. Esto le vamos a poner un poquito para que agarre un poquito de color. Esto lo voy a pasar a la plancha. En un comadito, ¿verdad? Se va a asar a la plancha. Y este ya una vez que ya esté asado, ya lo vamos a empezar a cortar para integrárselo a lo que es nuestra pasta. También me lavo las manos para poderme traer la paprika. Bueno, pues aquí tengo la paprika. Vamos a ponerle un poquito. O con pimentón. Como ustedes lo conozcan. Miren. A ver si se alcanza. A ver ahí. Esta paprika. Ahumada. Esto es lo que le voy a poner a mi pechuga, ¿verdad? Para quedar un colorcito más bonito. Para el momento de ponerla a asar, ¿verdad? Tenga un color bonito. Vamos a dejarla reposar. Ya me voy a traer lo que es la molienda, ¿verdad? Lo que molimos para la pasta. Mientras lo dejamos reposar aquí unos 10 minutos. Bueno, pues aquí ya tengo lo que molí. Vamos a vaciárselo. Aquí lo tengo bien bajito para que no brinque, ¿verdad? Tampoco. Vamos a subirle. Le voy a poner bien poquita agua para poderle quitar lo que le queda al vaso. Se no nos quede muy aguado tampoco. Ya también lo voy a apagar a la pasta. La pasta ya está. Voy a empezar a moverle. Y le voy a vaciar una media crema. Una media crema a... A nuestro chilito. Esto huele bien, rico. Voy a ponerle un poquitito lo que darán mis dedos de orégano. O voy a empezar a triturar con mis manos. Para que no vaya muy entero. Y nada más le dé un rico sabor. Vamos a dejar que hierva. Voy a escurrir lo que es la pasta. Para traérmela a nuestro recaudo, ¿verdad? A lo que molimos. Voy a ponerle un poquito de aceite. A mi comal. Para que no se nos vaya a resecar mucho la pechuga. La voy a ir poniendo. Bueno, pues aquí ya se está hirviendo muy bien. Ya es momento. Ya se escurrió nuestra pasta. Ya es momento de vaciársela. Vamos a moverle. Me voy a bajar para que no se vaya a consumir tanto. Lo que es el caldito, miren. Ahorita les voy a mostrar bien. Miren. Aquí tiene caldito. Pero aquí todavía nos falta el pollo. Y nos falta el queso. Sí, vamos a ponerle queso. Del queso que ustedes quieran ponerle. Nada más que se derrita. Sí, puede ser mozarella. Por acá nuestra pechuga. Pues ya está casi a punto de terminar de cogerse. Miren qué bonito color va agarrando. Y pues bueno, mi gente. Aquí ya está la pechuga. Acá todavía tenemos un poquito más. Ahorita ya vamos a apagarle. Porque esto ya está. Ya se está haciendo una humadera. Y bueno, acá tengo 300 gramos de queso mozarella. Que le vamos a poner a nuestra pasta. Déjenme, voy a picar lo que es la pechuga. Y ahorita les muestro cómo nos va quedando. Y pues bueno, mi gente. Aquí ya está nuestra pechuga. Ya la corté en trocitos. Miren. Vamos a ponérsela a nuestro... A nuestra olla. Voy a poner así con las manos para que no se nos vaya a tirar. Fueron 700 gramos de este pechuga. Lo que yo le puse. Vamos a ponerle de una vez el quesito para devolverlo junto. Que empiece a derretirse. A ver, me les muevo. Bien la cámara para que lo vean bien. Con este pequeño se ve. Ay, disculpenme que se mueve mucho la cámara. Pero estoy haciéndolo yo sola. De repente me ayudan a acomodar la cámara y todo. Pero ahorita sí, no. Entonces, miren. Aquí ya está el pollo. El quesito. Esto huele riquísimo. Sale el olor también del... Del orégano. Ya se empieza a derretir el quesito. Pues ahorita le vamos a dar el visto bueno. Es lo que más me encanta. Miren. Espero les guste. Lo hagan. Esto es algo bien rico. Bien, bien rico. Y vamos a dejar a que se derrita bien lo que es el quesito. Para que se integre todos los sabores, ¿verdad? Todos los que molimos. Pues la pasta pues ya estaba bien integrada. Ya nada más faltaba el pollito y el queso. Y pues así es como está esta pasta. Bien sencillo, bien rápido. Miren. Se empieza a ver donde se empieza a derretir nuestro quesito. Ahorita vamos a probarlo. Vamos a servirnos. Miren. Qué rico. Pues bueno mi gente. Aquí está nuestra comida. Vamos a apagarle. Se me olvidó. Miren. Quiero que vean. Cómo nos quedó esto. Vamos a probarlo. Miren. Quiero que vean. Cómo el quesito se derrite bien. Bien. Bien padre. Está bien cocidita ya la pasta. Vamos a probar. Súper rico. De veras que está muy, muy rico. Con el quesito. Es súper rico mi gente. De veras. Háganlo. Ay no. Esto está riquísimo. Bueno mi gente. Pues nos vemos hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Música 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 Música